Buenos días o buenas tardes. Las reflexiones de Winston. Vamos a cubrir la semana del 22 al 25 de enero. Recuerden, el 21 no hubo mercados. Y vamos a hablar un poco de los mercados, poner un poco de posición. Algunos comentarios que tenemos de la Fed que son interesantes. Muchas novedades en Brasil. Asume el Congreso. ¿Quién es quién? Un poco el resumen de Davos, Venezuela. ¿Quiénes reportaron esta semana bien y mal? ¿Y quiénes reportan esta semana que entre? Arrancamos con nuestra visión. Estamos recomendando poner un poquito más a trabajar en los mercados en riesgo, en acciones. Si bien algunos bancos ya se bajaron como Citibank porque muy oportunamente en el medio de la corrección recomendaron comprar acciones por valuación, menos actividad a la Reserva Federal, crecimiento razonable y demás. Si vemos el mercado desde el piso de diciembre subió 15%. No tuvimos tanta suerte, pero de todas maneras pensamos que el mercado está posicionado como para ganar algo más. Y recomendamos, de vuelta, comprar un poco, un 5 o 10% más en acciones. ¿Dónde? Estados Unidos. Y segundo, o primero, depende, mercados emergentes. Mercados emergentes, aparte de tener las condiciones, digamos, de los mercados desarrollados, están más baratos y con un dólar más estable, producto de tasas más estables, los commodities probablemente también se estabilizan o se recuperan, lo cual es bueno. Y en emergentes todavía tenemos una decente tasa de crecimiento. Dentro de los emergentes nos gusta más Latinoamérica. Está más aislado del riesgo de desaceleración china, que como saben contagia a toda la región. En Latinoamérica nos gusta mucho Brasil, EWZ, y algunos de sus vecinos, como Argentina, Perú y Colombia, que también se van a beneficiar de un Brasil más fuerte. En Brasil vamos a hablar del tema. Esta semana asumen los líderes en las cámaras del Congreso, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, y los líderes de comisiones. Recordemos, estos son los nuevos líderes resultados de la primera ronda de elecciones que hubo en Brasil. Por eso, Bolsonaro, cuando estuvo en Davos, habló muy poco y fue muy escueto y muy criticado por ser escueto. Dijo, vino hasta Suiza, habló 10 minutos y no habló mucho más. Y el motivo es, según los analistas, que no quería, como quien diría, descubrir su juego a la luz de que todavía no sabe quiénes van a ser los líderes con los cuales va a tener que empujar importantes reformas estructurales en el Congreso. Recordemos, en Brasil hay muchos partidos políticos, nadie tiene mayoría. En general se espera que el partido de Bolsonaro tenga una coalición gobernante con los suficientes votos para buenas reformas estructurales, pero todavía no tenemos los nombres, no tenemos los candidatos. Con lo cual, lo vamos a seguir muy de cerca y lo vamos a reportar esta semana sin ningún problema. Después, hablando de Davos, básicamente fue relativamente poco. No fue el presidente Trump, ni Vladimir Putin, ni el chino. Faltaron muchísimos de los presidentes top, con lo cual no hubo demasiado. El principal tema es si la desaceleración de China es para preocuparse y si afecta al resto del mundo. Recuerden, hablamos bastante de la desaceleración económica en Europa, la falta de confianza del consumidor, confianza del inversor, y gran parte de esos números están afectados las exportaciones principalmente a China. Entonces, la lectura es, China está desacelerando, compra menos Mercedes-Benz, menos BMW, menos productos de Hermes, de Chanel, porque eso es lo que generalmente compra China a Europa. Alta tecnología, alto lujo. Esto va a afectar al resto del mundo. En general, ese fue el comentario. Todos creen que el mundo va a desacelerar en crecimiento, inclusive el Fondo Monetario, pero no va a haber recesión. El gran ausente también, con respecto a Davos, nadie habló de las compañías tecnológicas. Recuerden, el 2018 fue el año de los escándalos de Facebook, Google, Amazon, Apple, todo el tema de la privacidad, la data, Cambridge. Nadie en Davos habló del tema, ni de la regulación, ni del control, ni de nada que se le parezca. Me llamó un poco la atención. Hablemos un poco de nuestra queridísima Venezuela. Pensamos que hay muchas cosas en movimiento. En las últimas 24 horas, primero, el presidente Maduro, que había cortado relaciones diplomáticas con Estados Unidos después de que estos reconocieron a Guaido como el presidente, dijo que 72 horas no, que tienen 30 días, y que de todas maneras van a querer mantener una oficina de intereses comerciales. Con lo cual, no es un quiebre absoluto de relaciones diplomáticas, pero de todas maneras, a la misma vez, Maduro quiso retirar 1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra, y el Banco de Inglaterra dijo, lo sentimos muchos, el password ha vencido, la contraseña ha vencido, usted no es más el dueño del oro. Porque, más y más, los europeos, perdón, el mercado internacional, reconoce a Guaido como el legítimo presidente. La Unión Europea dijo que si entre 6 y 8 días no hay un llamado a elecciones, van a reconocer a Guaido como presidente. Pensamos que esto está en movimiento muy fuerte, no sabemos cómo va a terminar, lo vamos a seguir de cerca, hay mucha expectativa, los mercados están muy expectantes, claramente porque un cambio de gobierno puede poner en movimiento el tema de la reestructuración de la deuda, de PDV, esa soberana, etcétera, etcétera, puede ser muy interesante, pero todavía la crisis, seguimos teniendo un país con dos presidentes, uno local, con el soporte de los organismos de seguridad, y otro con el soporte, en gran medida, de la comunidad internacional. Los mercados, como dijimos, más estables en zona de resistencia, 2.718, la media móvil de 50 días, y un tema interesante que lo sacó únicamente el Wall Street Journal, es que la Fed estaría pensando no achicar todo su portafolio, recordemos la Fed compró 4 trillones de bonos, en el famoso proyecto de quantitative, de agregar liquidez después de la crisis. Ahora, básicamente lo que está haciendo, es dejar vencer todo y no recomprar. Hay un comentario que dice, bueno, que a lo mejor no van a llevar todo de 4 trillones a cero, sino que por ahí se quedan con algo. Es interesante porque esto, quedarse con algo, implica generar algo de liquidez en el mercado. Nadie sabe el número, y solamente el Wall Street Journal lo comentó, el resto no. Como saben, el Washington Post y el New York Times están peleados con la administración Trump, por ahí no le comentan los chismes y rumores a solamente el Wall Street Journal. Pero vamos a invitar esta semana a nuestros economistas, Ignacio Ponce o Martín Anirjar, a ver si alguno tiene alguna lectura un poquito más académica sobre qué puede significar este retoque de la Reserva Federal. Fue una noticia que salió el viernes y que no tuvo, por lo menos yo no vi mucho efecto en los mercados. La semana que pasó, reportaron las aerolíneas, sin mayores novedades, reportaron muy bien los semiconductores, o sorprendieron. El mercado pensaba que después del preanuncio de Apple, de menos ventas de teléfonos y algunos otros, las compañías que le venden los chips, los semiconductores, iban a tener una suerte similar. Sin embargo, todos reportaron muy buenos números y sobre todo buenas perspectivas para la primera mitad del año, con la excepción de Intel. El resto, Texas Instruments, STM Micro, Taiwan Semi, y muchas de estas reportaron muy buenos números. Esto empujó la primera parte del mercado, siendo que las cosas están más o menos ok. Lo mismo, las aerolíneas reportaron sin ningún tipo de sorpresa. En la semana que entra, tenemos enorme cantidad de compañías reportando, no mañana lunes, pero el martes arrancamos con Apple, el miércoles arrancamos con Microsoft, y desgraciadamente el Barros, que siempre tiene la tabla de los reportes, no están, pero tenemos gran cantidad. No sé si Amazon y Google reportan esta semana, pero tenemos las grandes compañías que empiezan a reportar fuerte, como siempre lo vamos a seguir. Y recuerden, para todos nuestros suscriptores, todos los días a las 9 de la mañana, nos encontramos para hablar de los mercados, nos puede visitar en nuestra página winston.capital, y sacar toda la información que necesita. Que tengan una muy buena semana.